Tú 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 es mi vida, tú es mi hermosa Tú es mi amor, tú es mi deseo, tú es mi amor Tu es mi vida, tu es mi feliz, tu es mi feliz. Tu es mi vida, tu es mi feliz. Tu es mi vida, tu es mi feliz. Tu es mi feliz. Tu es mi feliz. Tu es mi feliz. Tu es mi vida, tu es mi feliz. 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 Tu es mi feliz.